Un saludo a Ximena Baunza y en esta oportunidad vamos a hacer una demostración de nuestro café arábica crema no láctea instantánea. Tomamos un poco de arroz y lo vamos a colocar una porción dentro de cada vaso que simula nuestro cuerpo. Y colocamos agua, una cantidad de agua dentro de cada vaso donde hemos colocado el arroz. Ahora tomamos yodo y vamos a colocar unas gotas. Podemos colocar de 20 a 30 gotas. El yodo va a mostrar o va a ser de cuenta para nosotros que es todo lo que consumimos y que no es intoxicamos en el cuerpo y que muchas veces son comidas tóxicas que estamos consumiendo muy seguidamente. Revolvemos y así es lo que va sucediendo al interior de nuestro cuerpo, con lo que consumimos y nuestro organismo no desecha. Muchas veces porque tenemos algunos problemas a nivel digestivo. Y aquí vemos como nuestro organismo va quedando contaminado. Eso suele suceder al interior de nuestro organismo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un sobre de nuestro café arábico y lo vamos a colocar dentro de uno de los vasos. Revolvemos y aquí nos vamos dando cuenta del efecto que ese café hace en el arroz. Es decir, eso hace en nuestro organismo. Va desintoxicando nuestro organismo porque nos va ayudando con todos los problemas internos que tengamos. Acá vemos que está pues contaminado y lo que vamos a hacer es que como nos han dicho que tomando agua desintoxicamos el organismo. Entonces vamos a ver qué sucede acá. Por más agua que tomemos, nuestro organismo no se desintoxica con sola agua. Necesitamos realmente tomar o consumir productos que nos ayuden con el proceso de la desintoxicación. Ahora vamos a colocar un poco del arroz con el café dentro de este vaso. Y aquí nos vamos dando cuenta cómo va también el arroz que estaba manchado va quedando o aclarando. Eso sucede con nuestro organismo. Debido a que vamos teniendo como un proceso de antioxidación de nuestro organismo con el consumo moderado de nuestro café arábica gracias a las grandes propiedades que tiene. Una taza de café arábica en la mañana o en la tarde es el complemento perfecto para una dieta excelente. Te invito a que tomes acción ya y adquieras tu café arábica para una dieta equilibrada y balanceada. ¡Gracias!